Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Santa Lea de Roma, viuda y servidora de los pobres. Nació hacia el año 345 en Hostia, Roma. Perteneció al seno de una familia noble y reconocida. Desde pequeña recibió una muy buena educación en latín, griego, humanidades y artes. Se casó a los 15 años con un joven de la alta nobleza. Su esposo era aficionado a las tertulias, juegos y vida nocturna. La joven Lea, por su lado, amaba el silencio y el servicio. Ayudaba a los pobres y desvalidos. Una noche, cuando estaba ayudando a unas personas pobres, conoció unos cristianos y a un grupo de damas que buscaban practicar la contemplación, la oración y el servicio. Y se interesó. Desde entonces practicó su fe cristiana. Pasó el tiempo y quedó viuda y sin hijos. Sus familiares quisieron que se casase de nuevo, pero ella no quiso. Se escapó del palacio y entró en la comunidad de Marcela, a la edad de 20 años. Su alma se llenó de gozo. Vivió en humildad y pobreza. Socorrió, ayudó y protegió a los más pobres y perseguidos de la sociedad. Tuvo como director espiritual a San Jerónimo. Llegó a ser directora y maestra de novicias de la comunidad. Murió el 22 de marzo del año 384. Acompañada por San Jerónimo y las novicias. Enseñanzas para la vida. La vida es bella cuando servimos, cuando amamos, cuando miramos las necesidades de nuestros semejantes. Ora, vive bien. Oración para hablar con Dios. Oh Jesús, ejemplo y modelo de vida de oración. Enséñame a orar. Permíteme dejar el ruido y la distracción del diario vivir. Necesito de tu paz. Me encuentro fatigado, estresado. Entra en mi corazón. Dame la gracia de aprovechar el silencio y la soledad para hablar contigo. Jesús, quiero escucharte y abrir mis oídos. Quiero verte y aclarar mis ojos. Quiero sentirte y encender mi alma. Tengo sed de ti. Necesito vencer el miedo por hallarte. Que sea ferviente peregrino de la fe. Ilumíname con tu espíritu. Oro cuando amo. Oro cuando sirvo. Oro cuando agradezco. Oro cuando comprendo y ayudo. Oro cuando actúo como tú actuarías. Mi oración se hace fecunda cuando la hago concreta hacia los demás. Cuando crezco como persona. Cuando soy confiado en ti. Cuando busco hacer el bien. La oración cobra vida cuando me transformo y soy un hombre nuevo. Ayúdame, Señor. Quiero hablar contigo. Amén. Notificaciones de los nuevos videos.